¿Qué onda raza? Hace mucho que no grababa, pero pues hoy la merita. Aquí andamos en este proyecto. Diseño con servidor y construcción. Pues se puede decir que también le anda haciendo mi señor padre, señor Román, cualquier cosa. Obra negra en general, con el mero. Diseño con un servidor. Este proyecto se divide en dos fases, que es prácticamente la fase 1, es la parte de atrás, que está allá atrás, ahorita lo voy a enseñar. La fase 2 viene siendo aquí enfrente, donde la idea es extender lo que viene siendo la sala hacia este lado del terreno. Obviamente dejando un remitimiento por reglamento y para respetar los coeficientes. El de absorción de suelo, sobre todo, que iría en esta parte, donde tendríamos ahí un ventanal para estar teniendo ahí una vista agradable. Esto es en la planta baja, donde conservaríamos la cochera en este lado para un solo vehículo. Y luego sería lo que viene siendo la loza. Y en el segundo nivel tendríamos lo que viene siendo la terraza social, donde estaríamos abriendo por aquí un ventanal para la vista hacia la terraza y hacia el cerro de la silla, perdón. Tendríamos la ventana, digo, la puerta en esta parte. Vámonos allá para atrás. En este lado tenemos básicamente una recámara principal. En esta parte tendríamos la lavandería. Y lo que se pretende es que en todo este cocillo sea jardín. Obviamente también para respetar los lineamientos del municipio, los coeficientes. Y luego tendríamos básicamente aquí un área muy pequeña, así lo requeriría el cliente. Únicamente para tener lo que viene siendo la lavadora y una secadora. Tendríamos un ventanal doble, donde tendríamos acceso directamente a la recámara principal. Y esta sería como una entrada de servicio, básicamente. En este lado tendríamos la recámara principal. En esta parte tendríamos la recámara principal, donde pues obviamente el acceso será directamente del distribuidor y viginal de la casa. Saldremos y tendremos aquí una pequeña mocheta para generar aquí lo que viene siendo el clóset dentro de la misma recámara. Entraremos y esta será la recámara principal, donde tendremos la cama. Y aquí tendremos las salidas de voz y datos. Por aquí tendríamos las salidas de menisplit. Y luego ya tendríamos en este lado lo que viene siendo pues el baño completo. El baño de la recámara principal. En este lado. Aquí anda mi papá. Aquí vamos a tener básicamente en esta esquina es un baño medio diseñadillo. Tendríamos en esta esquina lo que viene siendo la regadera. En esta parte tendríamos el inodoro. Y aquí directo frente a la puerta tendríamos lo que viene siendo la barrita con su espejo, lavamanos. Pues obviamente sería de las mismas dimensiones que la ventana. O sea tendríamos como que esta parte para poder tener un espejo completo con iluminación natural. Y pues básicamente sería también que en la regadera lo tengamos pues con algunos canceles, alguna cancelería de cristal para tener un baño ahí algo moderno. Eso sería en la planta baja. En la planta alta sería... En esta parte tendríamos que abrir obviamente la loza, ¿verdad? La loza de arriba tendríamos que abrir la puerta para acceder hacia este lado. Y luego tendríamos aquí un pequeño rectángulo de iluminación natural, un cubo hacia arriba que tendría bloqueado hacia la recámara que está hacia este lado. Y luego ya entraríamos a la recámara principal. De la segunda planta que sería prácticamente todo este rectángulo hasta allá donde entraríamos. Y prácticamente a la mano derecha tendríamos el clóset. Y luego si nos vamos por este lado tendríamos otro cubo de luz que sería una réplica del área de la lavandería. Y lo ya nuestra recámara arriba. Prácticamente así sería. Pero vamos por partes. Ahí luego les grabo otro video. Cuando tenga más avances aquí la obra. Prácticamente ahí tendríamos nuestra ventilación e iluminación natural del baño. Al igual nuestra lavandería tendría iluminación y ventilación natural hacia el pasillo. Y más o menos así vamos. Ahí nos vemos. ¡Gracias!